El día sábado, próximo pasado, en horas del mediodía, se recibió un llamado de una mujer que habría ingresado en el hospital Pena con dos heridas, una en el abdomen y otra en uno de los miembros superiores. Personal del gabinete de prevención se comisiona en el lugar, da cuenta que la misma había sido trasladada por un vehículo particular. ¿La chica estaba embarazada? La chica estaba embarazada, tenía una gestación de cuatro meses y el personal se aboca a la investigación con unos testimonios recibidos, va a la declaración de la propia víctima y da cuenta de que habría sido su expareja, el autor del disparo. Bueno, con esos datos y una declaración de que se suministraba en el mismo lugar del hecho, se solicitó al magistrado que interviene en la causa órdenes de allanamiento y un pedido de detención. ¿Alguno de los dos, digo víctima o victimario, viven en las inmediaciones o estaban viviendo juntos? No, la femenina vivía en el sector, el masculino habría llegado a Bahía Blanca y habría pasado este suceso. Como le decía, el magistrado ordenó una serie de allanamientos, los cuales han arrojado un resultado negativo, esta persona estaría siendo ocultada, pero no obstante eso tiene un pedido actual de detención, por lo que el personal de las comisarías está en la búsqueda de este sujeto. Recién decía que había llegado a Bahía, se supone, ¿esta persona no es de acá? Esta persona es de acá, sí. Viajaría, aparecería trabajos de forma periódica muy corta y regresa a esta ciudad. ¿Cómo es el estado de salud de la chica? No, la chica está estable, ya pasaron a una sala común, no, está fuera de peligro. ¿El embarazo no corrió riesgo? Porque decían que una de las balas estuvo muy cerca del útero. Sí, exactamente, pero no, no, por suerte el embarazo sigue su marcha en forma normal, la chica está fuera de peligro. Bueno, estamos a la espera nada más de que tenga alguna novedad con respecto al agresor. Claro, ¿cómo calificaron el hecho? En primera instancia esta comisaría lo caroturó como tentativa de homicidio, seguramente con el transcurso del tiempo del estado de la víctima bajará la carátula, pero por el momento tentativa de homicidio.